Buenos días Ramón, adelante. El exmandatario se limitó a contestar, ella tiene todo el derecho de aspirar por su partido. Los dominicanos residentes en la costa este de Estados Unidos, que comprenden los estados de Nueva York, Nueva York y Pensilvania, de la World Maryland y Washington DC, deben irse preparando para el próximo invierno. Un reporte que tiene un 80% de asertividad indica que la temperatura invernal en la Gran Manzana y la costa este de Estados Unidos estará marcada el próximo invierno por temperaturas muy bajas, así como ventiscas y tormentas de nieve. Este invierno podría ser uno de los más largos y fríos que hayamos visto en años, dice Janice Stilman, directora de Almanache, The World Farmer, una publicación conocida por sus predicciones asertivas. Se indica que habrá intensa nevada a mediados y finales de diciembre, principios y mediados de enero y nuevamente a mediados de marzo, como ocurrió este año. El sometimiento ante la PECA de funcionarios de la pasada Junta Central Electoral fue anunciado para el próximo mes de octubre por parte del doctor Omar Polanco, postulado candidato a diputado por la circuncisión 1 en Estados Unidos. En el expediente que el propio Polanco identifica como Operación Cuervo, figuran Julio César Castaño Guzmán, ex presidente, Henry Mejía, ex miembro, y Roberto Cruz Erasme, ex director del voto de los americanos en el exterior. Son acusados por haberlos despojado de su triunfo durante las pasadas elecciones congresuales en territorio estadounidense. Recordó la quema y destrucción de boletas, la acción y desaparición de valijas bajo custodia, admitida por empleados de los organismos electorales, en esta circuncisión al actual presidente de la Junta, Román Jaque, que luego lo dio a conocer en esta ciudad a través de este programa, El Sol de la Mañana. Las autoridades de esta ciudad cerraron el pasado fin de semana en el local que aloja el Comisionado de Cultura en esta ciudad, ubicado en el 141 White de la calle 145 en Alto, Manhattan, debido a violaciones que se han cometido por remodelar y construir dentro del mismo, sin ningún permiso, supervisión y aprobación por parte del Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York. La mayor parte de la construcción o reconstrucción en cualquier local de esta ciudad requiere de un permiso de dicho departamento. Igual suerte corrió la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, ubicada en el mismo edificio, al presentar violaciones de otras índoles. Además, el propietario del inmueble también fue notificado de irregularidades que existen en su edificación. Las tres notificaciones de violaciones son diferentes y cada quien es responsable de las suyas, las cuales podrían llevar multas de varios miles de dólares. A pesar de la situación, la Feria Cultural del Libro 2021 será celebrada los próximos días 15, 16 y 17 en la Escuela Secundaria Joe Washington, ubicada en la Avenida Audubon, con la calle 193 en Alto, Manhattan. Asimismo, se testó la cena de la del 14 de octubre en el mismo lugar anunciado. Ante la proclama en Nueva York del presidente Luis Abinadera, es decir, yo no voy a venir aquí, como muchas veces se hace, a jugar con una hipocresía de que no voy a una relación, hay una posibilidad de una relación consecutiva, lo voy a analizar en año y medio. Esto lo han considerado muchos dominicanos como una clara señal para iniciar los aprestos de eleccionista en los Nueva York. Hay empresarios, políticos, profesionales y ciudadanos comunes que, de manera disfrazada, engañosa y engañosa, se proponen formar organizaciones y entidades para servir a la comunidad. Otros se proponen dar declaraciones a la prensa, participar en programas y en radio, en las líneas reeleccionistas. En ese mismo orden, en esta ciudad se mantiene un pleito de chute usted y déjenme el cabo. Ante las recientes medidas anunciadas por el mandatario, entre ellas la aplicación de los 10 dólares, el cobro a los con nacionales que necesitan en el país para que no tengan que pagar, y el otro tema de los impuestos a los piques aéreos, ¿para qué fue eso? Inmediatamente políticos, diputados del exterior, organizaciones comunitarias, sociales, taxistas, bodegueros, y hasta ciudadanos comunes comenzaron a vociferar, a desplegar encuentros, enviar decenas de notas de trenza a los medios, diciendo cada uno que eso fue el logro por su lucha en defensa de la comunidad. Y eso fue por mí, y eso fue por mí. Olvidando que eso y otros reclamos tienen añades, haciéndolo en diferentes sectores de la comunidad americana. Por último, policiales. ¡Tipán, pipán, titúa, po, titúa! Un intenso tiroteo produjo la mañana de este lunes en el Alto Manhattan, entre policía y varios jóvenes que discutían entre uno y otro, al salir de un restaurante ubicado en la décima avenida con la calle 211. Policía en el área presenciaron al grupo, involucrado en una fuerte discusión, y caminaron hacia ellos. Según informó la jefa de la policía de patrulla de Nueva York, Juanita Holmes. Luego el grupo se fue, y a una cuadra se escucharon, ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ven bajo la gente! Los oficiales se arrajearon para cubrirse, y se dirigieron hacia allá. Luego dispararon contra uno de los sospechosos que disparaba, hirriéndolo en la cadera. Fue identificado como Ismael Alcántara de 25 años, presuntamente dominicanos. Como resultado del tiroteo, hubo cinco personas heridas. En el sector de Ingo, en el Alto Manhattan, ha fallecido en lo que va de años más de cinco personas a balazos. Decenas han resultado heridas. El último dominicano muerto a balazos sucedió hace una semana en la calle 202, con la novena avenida, en el mismo sector. Hay una violencia incomparable en el área, habitada mayormente por dominicanos. Hay que destacar que 32.996 personas han fallecido a tiros, en lo que va de años, en todo Estados Unidos. De esa cantidad, 15.176 han sido blancos a balazos, y 17.820 se han suicidado. Regresamos al estudio. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias. Siempre, siempre, siempre.